muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de last day on air y bueno acabo de llegar a mi casa no estuve en todo el día o sea que me desayuno bueno no me desayuno porque en realidad uy 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 no mutié esto perdonen perdonen seguro dejé a algunos sordos estuvieron todo el día mandando de mensajes de tic taconectate hay eventos y conéctate y no he podido la verdad no he podido así que estamos jodidos porque ya arrancamos el evento tarde y no tarde aquí son las 9 de la noche y bueno podemos ver aquí en esta actualización la 1.6.5 te felicitas preparamos algo realmente especial lo primero de todo es que hemos cambiado la zanahoria por la calabaza eso ya me lo habían comentado buscar cosas especiales en el juego como cerebro dientes y ojos podéis cambiarlo por trofeos festivos y bla 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 si tienes suertes o no lograrás encontrar un cementerio en el que encontrar es algo interesante así descubre las tumbas el comercio entrevistado veces por día perfecto tenemos todo listo entonces qué vamos a hacer ahora pues vamos a ir a ver qué tal esas cosillas obviamente este va a ser un vídeo random o sea si vienen por información pues vayan pirándose porque claro está que aquí no va a haber información porque acabo de llegar y no sé nada del evento sólo lo que me han comentado en el grupo de guasa bueno después de las actualizaciones esto suele tardar siempre en entrar vemos que no está la horda extraño le quedan cinco horas a eso y al punto 22 perfecto porque ya tenía ya me la veía venir que espera para cinco horas cinco horas es imposible si son las nueve bueno voy a tener que ir después a ver qué tal con el campamento de esto porque porque yo lo había hecho no pero solía durar 24 horas y no lo he hecho la verdad a las dos de la mañana me costé temprano ser raro es más lo hice como a esta hora como a las nueve pero bueno por las dudas voy a ver si es que no se reinicio o algo raro entonces lo primero que nos encontramos es un diseño súper chulo en las puertas teniendo en cuenta que yo tengo muchas puertas pues quedó genial no bien quedó muy bueno la verdad como pueden ver bueno yo estaba parmiendo justo ayer que tuve muy poco tiempo para jugar se me juntó todo fui hice el búnker volví me salieron dos eventos me salieron dos eventos de la moto seguido me salieron dos cajas de suministro seguidas que se ven como no me come como no me conecten todo el día pues en la cara no todo entonces fui trayendo ustedes saben que yo vengo me traigo las cosas aquí a la casa y las voy dejando tiradas por ahí no entonces tengo que acomodar un poquito acá van a saber disculparme un segundillo a ver vamos a meter estas placas ahí obviamente no voy a acomodar todo sino lo esencial no vamos a revolver esto por aquí y creo que aquí tenemos un cupón rojo perfecto nos vamos a quitar este palo la verdad no vamos a quitar estas botas a las botas capaz que la lleve a ver de momento como les digo a ver aquí estoy tengo algo de espacio no esto no perdón esto joder esto no estoy mal este tema bueno si después voy a tomarme el trabajo la verdad acomodar eso tengo mucho que acomodar por dios wow todas las calabazas a tope ahí ese botón no era aquí joder estoy tocando ahí ahí está como ven estoy en la mierda con los tornillos porque claro los estuve poniendo en el evento del traficante antes de darme cuenta que no hacía falta y bueno vamos a sacar estas armas aquí y aquí no ahí no era aquí que tengo pues nada y aquí perfecto tengo unas botas que me faltan y esto lo voy a dejar acá bueno no creo la verdad que haga falta darnos una ducha no lo primero que voy a hacer antes de esto es ver si en alguna de estas partes de acá dejé una pala porque ya me dijeron que que vaya con una pala pues ahí no tengo basura pala nada pero me voy a llevar el devastador me lo voy a llevar esto también y esta placa porque no lo quiero dejar aquí afuera y aquí que tenemos más de esto que me voy a llevar tengo un hacha esto me lo voy a llevar esto así me hago una armadura ahora para farmear o sea que esto también lo voy a necesitar y aquí que tengo nada me preocupa donde dejé mi mochila donde dejé mi mochila grande aquí está ya me estaba asustando la vamos a llevar también joder tengo un motor aquí eso me pasa cuando dejo aquí las cosas no y luego regreso al tiempo wow ah esto era esto era una maceta esa cosita era una maceta a ver si no me equivoco por aquí tenía otra aquí aquí está claro era una maceta y ahora es una calabaza súper extraña si hay veces que estoy apurado y dejo todas estas cosas así dividir y dividir perfecto voy a meter aquí un pack de 15 y aquí metemos otro pack de 15 ah miren aquí tengo justo para para meter dos más perfecto voy a meter otro ahí y vamos a meter otro ahí como pueden ver estuve farmeando en la zona de roble a tope a tope no bueno venimos aquí nos llevamos uno de estos packs no sé si tengo clavos la verdad sí sí tengo clavos voy a llevar todos estos clavos esto y ahora mismo lo primero que vamos a hacer es crearnos una de esta ya saben que esta ropa la estoy usando para todo la verdad es muy muy útil a la hora de farmear es extremadamente útil y luego me dijeron que lleve dos palas no sé si la verdad a falta dos palas pero bueno ella me dijo que lleve dos palas y ella sabrá si me van a usar dos palas por algo debe ser a ver que de hecho no sé si tengo así tengo tengo hierro para dos palas yo soy pobre 77 14 vamos a necesitar 14 entonces aquí vamos a dividir tenemos 11 a 14 perfecto y lo que nos faltaría tenemos los clavos nos faltarían 16 uy madera no tengo madera no tengo estoy en la mierda tengo 5 ni siquiera tengo para porque me pide 8 ay que horror no no voy a tener de hecho no voy a tener en ningún lado creo madera joder que mala suerte aquí tengo piedras tengo ahí piedras porque aquí que es donde guardo a veces ahí tengo dos no me va a faltar uno no qué horror qué horror a ver porque acá no creo que tenga y acá mucho menos ay necesito 8 y tengo 7 estoy en la mierda ay pero aquí tengo una de estas o sea que todavía estoy a tiempo devuélvemelo cuánto tarda esto cua hay 4 minutos solamente necesito un tronco la verdad vamos a poner esto acá y esto bueno vamos a hacer un cortecito por esos 4 minutos mientras yo también preparo de hacer todo esto y directamente nos venimos o nos vemos directamente en la zona de farming así no hago tantos cortes ahora volvemos bueno que bueno al final no tuve que esperar tanto porque tenía para hacer palas no así que cuando me puse a acomodar los cofres encontré ahí madera que seguramente habrá sido de algún evento de una entrega aérea o algo así así que bueno estamos aquí en esta zona y he venido a la zona roja la verdad porque aquí es donde más variedad de zombies hay entonces y cantidad no hay cantidad lo primero que vamos a hacer es la típica no vamos a hacer que nos persigan perfecto que más aparte más allá de que esta forma es muy efectiva para limpiar a los zombies no o sea más aparte de eso los vamos a matar todos en el mismo lugar entonces eso nos va a venir muy bien y por ende sepan que yo antes usaba esto también para directamente limpiar lo que sería la zona y corroborar de que no esté el grande pero últimamente me ha pasado de que el grande aparece luego luego de que yo limpio todo esto cuando ya no hay nadie y yo estoy juntándome todas las cosillas pues en toda la cara el grande bueno y ya empiezan a saltar ustedes ¡Cuncha! joder eso no no me gustó nada ya saben acá que cuando empiezan a saltar pues ya está se dio lo que se daba ahí terminan de matar todos ellos no sé la verdad si me habrá quedado algo espero que no como ven no he dado ni un golpe yo que han matado todos ellos este método la verdad que es espectacular bueno yo creo que ya voy a empezar ahí está ahí está ahí perfecto no les queda mucho la verdad y tú te mueres el golpe final entonces lo primero que vamos a hacer es equiparnos las vendas por si llega a venir un bot y bueno y vamos a empezar a lootear obviamente vemos que ya nos dieron un cerebro ya les anticipo que el cerebro es el ítem más difícil de conseguir así que ya con el cerebro ya nos vamos bien o sea bueno más difícil de conseguir en realidad es el que más puntos nos va a dar por así decirlo esto era todo un cerebro un ojo y dos dientes en serio es todo lo que voy a conseguir vamos a ver si no nos quedó ningún zombie por ahí me sabe mal la verdad me sabe mal lo que vamos a hacer ya directamente no podemos cambiar a la mochila lo que vamos a hacer es borrar esto no sé por qué tenía esto duplicado relojes tengo pero a saco sogas tengo a saco celulares tengo a saco listo entonces lo que vamos a hacer es cambiar de mochila y la pala la vamos a sacar solamente si vemos que hay una tumbita si no no que desde ya no eso también es algo que venimos a buscar porque las tumbas nos van a dar decoraciones especiales y que otra cosa era que daban nos pueden dar cerebros y esas cosas también o eso dicen como les digo yo en realidad estoy comentándoles un poco desde lo que me contaron o sea como les dije al principio del video este no es un video de de información sino como que vamos averiguando juntos aquí que es lo que pasa desde ya veo que vamos estamos en la zona roja donde hay muchísimos zombies y podemos ver que que no nos dio un carajo sinceramente no sé cuántos puntos valdrá el cerebro la verdad que este evento va así tú vas pillando las cosillas en este caso dientes, ojos y cerebros y luego cuando se salga el evento del comerciante te va a aparecer al lado del comerciante este sujeto, este NPC nuevo que se llama Fran y Fran te va a dar una especie de triángulo ahí donde tú puedes ir poniendo las cosas los cerebros, los ojos, lo vas revolviendo todo ahí y cada item cada ojo o cerebro o diente tiene un valor correspondiente que no sabría decírselos porque no fui todavía entonces ponganle creo que pongámosle que cada uno valga 10 puntos que no creo porque claramente uno tiene que valer más que el otro pero pongámosle que cada uno valga 10 puntos nosotros necesitaríamos vender muchos de esos o sea darle a Fran muchas de esas cosillas para que nos dé puntos y tenemos a los 200 si no me equivoco ojo, a los 200 puntos tenemos el collar o el grillete zombie que lo que nos va a permitir es invocar zombies hasta 5 no pueden tomar lo que ustedes quieran hasta 5 dice ahí pese a que los desarrollos votadores publicaron un vídeo polémico obviamente es polémico del muñeco con una super horda de zombies atrás pues cuando tú seleccionas el item te dice que hasta 5 esto creo estoy casi seguro entonces serían unos 200 puntos para eso creo 200 o 500 por ahí luego unos 2000 para el casco de calabaza que es un casco que nos va a durar todo el evento y no sé la verdad si tendrá alguna característica especial o no pero sinceramente si cuando termina el evento lo quitan a mí no me parece la verdad muy bueno y luego tenemos por 5000 puntos el diseño de la moto que eso sí es algo que a lo que yo voy a tratar de llegar voy a tratar de farmear lo más posible que desde ya me veo que va a ser mucho porque convengamos que si por cada zona roja me llevo estas pocas de cosas la verdad que me sabe bastante a que me voy a tener que volver chango farmeando pero bueno todo sea por el diseño que la verdad ustedes saben que yo estaba esperando para conseguir el el diseño kawaii de la moto que era el rosadito porque a mí me gustan esos colores y ahora resulta que me sacan una violeta con telarañas está de la puta madre el diseño ese está hermoso entonces yo creo que esa va a ser mi meta y creo que esa debería ser la meta de todos decirles que el evento en realidad no es que esté difícil yo vine aquí porque la verdad esperaba conseguir más ítems aquí pero veo que en realidad se consigue más o menos lo mismo pueden seguir haciendo su farming habitual en cualquier zona y directamente solo tendrían que ir juntando estos ítems no ya veré yo ahora mismo que estoy yendo miren nos estábamos dejando un diente ahora mismo que estoy yendo mucho a farmear a la zona a la zona de roble ya veré yo si ahí también dan ¿no? que ahí vamos que ahí también hay bastante zombies y existe la posibilidad de que ahí nos den más entonces junto con esta actualización también vino un nuevo evento de los traficantes en el que estuve todo el día ahí gritando ¿no? y la verdad que tengo la voz un poquito tomada entonces junto con este evento de los traficantes vino ustedes me entendieron se va la voz ya alta alerta es un normal estoy mal vino otro evento de los traficantes que la verdad me lo han comentado pero no he entrado lo único que me dijeron es que antes de ir llevan torchas así que hasta que ponga a subir este vídeo y grabe el otro ¿no? poco más que eso puedo decirles que es lo que me dijeron a mí entonces si ustedes están por ir pues lleven torchas es la mejor recomendación que les puedo dar porque es la recomendación que me dieron a mí ¿no? o sea no puedo decirles más que eso me faltaría una piedra una piedra aquí está che como se gastan los picos ¿eh? como pueden ver no hay tumbita no hay ninguna tumba la verdad que una mala suerte bárbara me hubiese gustado encontrar una de la primera de hecho no sé si están vamos porque yo estoy mirando el mapa y no estoy mirando tanto la pantalla capaz que que aparece en la pantalla y no está marcada en el mapa ¿no? bien sería una posibilidad otra cosa que brilla por su ausencia es el el militar del búnker ¿no? recuerdan que en un momento nos daba 12 tácticos y de repente pues desapareció jamás me he encontrado otro miren que yo farmeo mucho la verdad suele ser que suene increíble porque no tenía pinos pero es que claro estoy a tope con los robles la verdad pino nada últimamente el pino no es la moneda corriente pero bueno aquí tendré que volver también a a meterle con el hierro porque ya saben que cometí esa maravillosa idea de convertir todos mis lingotes en placa ¿no? y las armas pues piden lingotes no piden placas entonces es algo también que tuve que ponerme a hacer ¿qué tenemos por aquí? ¿qué podemos borrar? borrar así como de borrar nada podemos borrar esto y directamente crearnos dos vendas ¿no? y esto lo borramos y las vendas las equipamos con la otra venda perfecto y ahora sí podríamos estar juntando algunas semillas hay que estar atento como les digo joder y esas cosas que borré me hubiesen venido bien ahí tienen que estar atentos de no estar olvidándose ningún cadáver ¿no? eso es algo importante porque como ven un diente pues es un diente todo suma ¿no? a la hora de farmear a la hora de lo que es farming joder ya no tengo espacio voy a tener que ir hasta la moto que de hecho si no me equivoco la moto la tengo uy queda bastante hierro me había olvidado la verdad hace tiempo que no venía a esta zona de hierro que podemos meter aquí el cerebro pues no la verdad que el cerebro no ya fue metemos uno de estos tendré que destruir esa mochila seguramente porque no tengo espacio para nada la verdad espera vamos a terminar con esto vamos a romper esta y a dividir acá listo y ahora le voy a dar el automático y que vaya juntando solo la verdad porque estoy como un poco cansadillo la verdad bueno nos llevaremos algo de bauxita también y de paso así puedo dejar un automático y estar mirando la pantalla para ver si es que hay alguna tumbirijilla disculpen disculpen el bostezo no 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 cabrón hoy me da una bronca esto que no puedas cancelar el automático bueno igual necesitaba esos tres bueno por un lado tampoco está mal necesitaba esos tres para crear el pico ¿no? joder cuando esto reacciona así la verdad que me pone me pone mal bueno nada más la verdad nada más que decir vamos a terminar de farmear aquí pero no mucho más de este evento no es ninguna ciencia yo estaba estaba ahí a tope porque nadie me explicaba en el grupo todos me decían dicta lleva esto dicta lleva aquello y si te pasa esto hace esto pero macho díganme de qué vale el evento o sea díganme qué es lo que hay que hacer o sea no me den así consejos en el aire porque no entiendo nada o sea hasta que bueno ella tuvo la amabilidad de mandarme un audio explicándome qué era lo que había que hacer y este y que todos los zombies nos daban que no que no hay que preocuparse mucho por qué zombie nos da qué sino que todos nos dan una parte estamos un poquito en la mía aquí lo que vamos a hacer es dejar esto nos vamos a llevar esta venda nos vamos a llevar esto y aquí vamos a hacer ahí vamos a equipar esto porque nos va a quedar una venda pero bueno la voy a usar ahora seguramente porque esta cinta me la voy a llevar la cinta no se deja jamás vamos a seguir acá no sé si habrá algún zorro la verdad es que tampoco tendría espacio para para llevarme la verdad que me había olvidado de la cantidad de hierro que dan aquí que es mucha la verdad es mucha ahí tenemos un zorro bueno joder pensé que tenía una melee puesta no pensé que tenía una melee puesta mala mía joder es que en realidad lo que cometí es el error de traer dos dos clases de comida diferentes eso no tuve que haberlo hecho la verdad y no sé qué tirar tirar la venda me sabe mal pero bueno o sea comernos la venda todo sea por la piel de zorro que nos hace falta vamos a equiparnos esto y joder son todos antílope bueno aquí tenemos uno joder tuve que haberme agachado estoy ahí está y creo que esos serán los únicos dos la verdad le voy a dar aquí el automático y que siga buscando solo la verdad que estamos en la mierda total porque claro me organizé mal la verdad para esto me traje dos palas no sé para qué porque ay 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 no es un zombie es un zombie ya me estaba me estaba asustando se ponen los el pico sacate le damos el el golpe final y no me dio nada la verdad no me dio nada aquí tenemos otro cofre de hecho hasta incluso estaba pasando de los cofres necesito uno aquí está perfecto que de agua porque me estaba muriendo de sed este ya está abierto entonces tenemos uno dos este me quedará sí perfecto sigue habiendo más hierro la verdad sinceramente me había uy una pistola estamos aún más en la mierda lo que vamos a hacer ya fue como no viene ningún bot vamos a gastar esta esta pistola en un ciervito venga mijo en uno en uno quedan en uno en serio con la pistola vamos a terminar de gastarla la verdad porque al pedo la voy a dejar le quedan muy pocas balas no llego a matar a un bot con esto y lo único que falta es que me deje ahí está listo arma rota perfecto vamos a ir a buscar la otra tengo que hacer el búnker también tengo que hacer el evento de los traficantes estoy totalmente jodido un día que me ausento de casa la verdad ahí está perfecto y bueno vamos a darle otra vez al automático que termine de juntar el poco hierro que queda y me voy a ir me sabe muy mal esto que me den cerebros así cambiar por un objeto muy valioso porque claro dan tres objetos diferentes del zombie entonces como que eso te ocupa tres espacios eso la verdad que no no sabe muy bien incluso creo que voy a dejar las semillas para poder llevarme más hierro me parece a mi la verdad aunque no creo porque ya el pico se me está por romper y en realidad como vine por los cerebros pues ya está se da lo que se daba listo no que estás haciendo no no me apetece la verdad crear otro otro de estos voy a ver que más había en los cofres no me voy a llevar las vallas me voy a llevar las vallas y listo ahora le doy al automático que pille todas las vallas y y todas las las semillas que queden pero bueno vamos a ver ya vales que tal la verdad no sé y no me han comentado la verdad porque creo que no se ha dicho hasta cuando es el evento al parecer creo que es lo que resta del mes estamos a 21 o sea que tendríamos alrededor de semana y media para conseguir los ítems necesarios para intercambiar por el diseño de la moto que como les digo esa es mi meta y esa debería ser la meta de todos ¿no? porque las otras cosas pues se van a ir entonces como el curso de la moto es lo que queda ¿no? lo que va a quedar para siempre pues nos quedamos con eso eso no será un zorro ¿no? eso no será un zorro así que bueno ya vale yo creo que no mucho más vamos a esperar a ver que termine este muchacho de aquí de juntar todo esto no nos ha salido un bot la verdad me parece súper raro estamos en la zona roja y no nos vino ni su madre que de hecho hubieron muy pocos zombies la verdad o sea me pareció muy extraño ¿qué más le queda a este muchacho por recoger? 10 semillas recién las semillas están escasando semillas de calabaza ojo están muy escasas la verdad ¿qué más le quedará? tenemos ciervito 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 puro ciervo los zorros se escasean también bueno ya tampoco tenemos espacio para las vallas o sea que estamos un poquito en la miedo ya no tenemos espacio para nada el error fue haber traído como les digo el error fue haber traído dos palas pude haberme llevado 20 hierros más en vez de de ocupar el espacio ese de la pala pasa que claro no sé cuánto te consume una tumba ¿no? o sea cuánto cuánto de la pala la verdad desconozco solo sé que Nella dijo que se había perdido una tumba por no llevar otra pala y no sé si si estaba farmeando de zona en zona o qué ¿no? que tal vez podría ser que le haya salido una tumba en una zona y otra tumba en otra zona pero listo hasta aquí todo me voy a dejar esto en mi casa y voy a ir a probar en la zona amarilla y como les digo mañana mismo ya les traeré un vídeo mostrándoles más o menos la mejor forma de farmear estos cerebros y tal y lo que vendría a ser la zona en donde más den también que es lo que más nos importa ¿no? tratar de farmearlos de una manera rápida así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy de lo que vendría a ser las primeras impresiones de esta nueva actualización y como les digo es un poquito tarde se los traigo un poquito tarde pero bueno no quería dejarlos la verdad sin este vídeo pero sí sé que es tarde estarán viendo este vídeo seguramente como a las 12 de la noche o sea que hace como 12 horas que el juego que priorizó pero bueno se me retrasó la verdad y no he podido traerlos antes así que bueno desde aquí un saludito y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!